hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a pixar y vamos a hacer algo a mí me gusta mucho cuando cambias la cámara se empieza a me pierde algo que a mí me gusta mucho que es un poco la arquitectura no es eso no soy arquitecto de hecho pero mira he hecho el elevador este elevador aparte de todo tiene como espacios para guardar también mira vamos a lo vemos como los espacios para guardar a cambiar la cámara antes lo había visto ves aquí elevador reparar donde lo vi yo yo lo vi por ahí bueno ahora lo vemos creo que es en la plataforma creo que es aquí creo que es aquí no 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 te vayas sube o será aquí oye lo había visto bueno es mentira jejeje yo creo que sí lo había visto hold for more reparar demoler yo creo que lo había visto a ver pues nada vamos a subir venga súbeme que arriba estoy poniendo me mola mucho esto mola mucho a ver cómo me veo qué guapo jeje vamos a poner aquí el techo de cristal sólo cometí un error de poner la la trampilla o puerta en el techo no puedo poner esto aquí porque porque está la puerta esta porque está la trampilla y la trampilla no sé hacer no sé quitarla a ver no sé quitar la trampilla quiero romperla y no sé quitarla no es posible alex vamos a ver hold a ver a ver a ver a ver a ver vamos a tirarnos al suelo y close ah aquí está demoler venga trampilla adiós venga trampilla adiós vale ahora sí vale yo creo que se va a ver bonito con el techo de cristal y me gustaría sustituir las paredes de cristal también pero eso poco a poco porque he tenido que ir a buscar la arena lejos a una a una islita pero aquí la física no funciona mucho como veis me debí haber caído ya o es este esto es el ceiling de cristal mola mucho de verdad bueno vamos a terminar de ponerlo cuántas tengo 39 vamos a ver para la casa nueva que estoy haciendo va a quedar súper chulo he hecho muchos vídeos que al final no sé cuáles subo este lo voy a subir seguro porque me gusta cómo está quedando y a ver si en el próximo se apunta Wallet que es una persona que me está ayudando muchísimo al igual que Frank pero Frank ya puede jugar Wallet todavía no puede jugar no tiene el ordenador para jugar pero espero que pronto lo tenga porque de verdad que va a ser un súper crack en este juego conoce mucho del juego sin tenerlo ya lo habréis escuchado por allí en algún en algún vídeo directo bueno vamos a ver cuántos me quedan esos ronquidos de quién son Frank no ronques tanto he cambiado el ciclo día-noche y día debería ser largo este es el último creo ah no me quedan 7 me quedan 7 me quedan 7 1 2 3 4 5 6 y no tengo más no tengo más arena me gustaría buscar copper que me hace falta mucho copper uy quedó aquí un hueco no puedo hacer el otro si ya está vale me gustaría que guapo a ver el atardecer aquí bueno anochecer que hora es el juego a las 7 y cuarto el juego no 7 y cuarto si 7 y 16 bueno vamos a montarnos a ver mira aquí dice algo de shift no a ver no espérame bueno nada lo mandé para abajo vale ahora vente para arriba y con esto bueno está bien me gusta venga vamos vamos para abajo perfecto creo que es este no cual era donde lo vi algo que tenía como 6 depósitos creo que es esto a ver creo que es aquí no yo creo que había algo donde decía algo de bueno me habré equivocado y qué bueno lo de la sierra tengo la sierra no sé si lo habéis visto en el directo no sé si lo publicaré pero la sierra mola mucho mira aquí ya mi cabeza la toma y hemos conseguido material bueno muchísimos aquí desbordé esto de agua hay que tener cuidado pero bueno vamos a bajar más aquí está esto que me dijo Wallet que se saca con la varita mágica que tengo por ahí con su recall eso veis ahora ha conseguido algo y no sé lo que es vamos a ver si tengo no tengo para alumbrar si vale vamos a poner este en mi comida que lo acabo de quitar como voy de peso de peso 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 bueno estoy ahí este y la comida aquí vale vamos a comer vamos a poner vamos a poner esto mira ves hay unos violetas aquí unos lilas ahí y vamos a ponerle a esto unos touch para alumbrar ok pues son unos lilas entonces vamos a seguir taladrando mola mucho pasa que te llenas de materiales muy rápido muy rápido hay algo por ahí eh que es esto esto es sulfuro no si es sulfuro me gustaría conseguir los coppers que me hacen falta me hace falta muchísimo y todo esto se gana eh taladrando este mirando lo mejor es esto de verdad muy buen invento esto verde este verde y eso es oro ¿no? este que viene arriba o no este a ver a ver venga venga no puedo ¿qué es esto? y con el taladro no puedo tampoco ¿qué será con la varita mágica? porque el verde creo que tampoco lo puedo quitar con el pico no ¿de dónde vengo? de aquí vale bueno aquí tenía yo metales que dejé muchos metales metales no roca perdón como estoy sacando roca vale vale vamos a buscar la varita mágica a ver si la consigo bueno vamos uff que más bueno 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 espero que te esté gustando el el juego a mí me gusta mucho y ya digo que viene gente como Wallet a jugar en estos días a menos que lo tenga él encima claro si lo tiene aquí está la varita ¿no? si es esta ¿no? o no 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 es esta no es esta dejarla ahí espero que no se haya perdido no creo pero bueno si se perdió no importa he buscado hacer otra tengo puedo hacer otra este vamos a ver vamos a ver hasta dónde más podemos llegar vamos a seguir taladrando copern copern no hace falta copern venga roca 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 claro el taladro es peligroso otra vez conseguí esto esto es sulfuro ¿no? si lo rompe 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 perfecto otra vez verde roca 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 ro Me gustaría conseguir, como dije, el... Es igual que ha sido fuerte, ¿eh? El copper. ¿Dónde estoy? Claro, vamos haciendo cosas y como no veo... Ese Lila es el que me dice Wall-E que se saca con la varita mágica. Vamos a hacer esto, luego lo buscaremos. Necesito copper. Necesito copper. ¿Verdad? Seguimos para allá, a ver. Le he dado con la ballesta al cuerpo a un marciano blanco, un extraterrestre blanco. Y empezó a perseguirle. Claro, lógico, le he golpeado. Pero esto del taladro apenas lo vi, me pareció bueno, interesante. Mira, ha resultado, ¿eh? Resultado, ha resultado. Ha resultado, muy bien. Venga. Vale. Venga, ya habéis visto como funciona el ascensor, me gusta mucho. Es que aparte, quiero buscar el copper, o necesito para... Algo específico y quiero que lo veáis. Voy a seguir buscándolo y cuando lo consiga, pues... Vuelvo con el vídeo, ¿vale? Así no se aburra. Bueno, continuamos. Y una cosa que he hecho, que se me ha ocurrido, es... Me he venido con el pájaro a buscar materiales. Vale, tengo 30. Yo creo que puedo hacer lo que quiero hacer. Bueno, me he hecho esto, un ascensor, aquí en este sitio. Para minar. ¿Qué os parece? Entonces, para saber dónde está, porque después me pierdo. Está pegadito aquí a la frontera del 1.5. ¿Vale? Entonces, mirando al norte, es aquí. Pues sería interesante saber dónde es. ¿Verdad? ¿Cómo podemos marcarlo? Pues no sé cómo podemos marcarlo. Quizás con... Con metales, ya que tengo tantos. ¿Verdad? A ver. Vamos a hacer... Se me ha ocurrido una idea. Viene un pájaro ahí, ¿eh? Eso es como un... Bueno, espero que se vaya. Tiene que ser un monumento. A ver si podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Y que no malgaste yo materiales. Entonces, con dirt. Que por cierto, tengo que buscar... ¿Por qué siempre quito la comida? Tengo que buscar... ¿De comida voy bien? Por cierto, sí. Tengo que buscar... Vamos a poner esto aquí. Este aquí. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí lo vamos a quitar. También. Este no me gusta. Pero este es lo de piedra. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Que te matan. Vamos, que te matan. Que te matan. Que te matan. Que te matan. No, no. A mí no. A mí no me mates. Desgraciator, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Déjame montarme. Déjame montarme. Vamos, 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 vamos. Uff, 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 uff. Está herido y yo estoy pesado. Así que voy a tirar piedras. Que las quería usar. Uy. Tirar. Tirar piedras. Y tirar... Mmm... ¿Qué más tengo así pesado? Piedras. Ahora, estas piedras aquí. Y tirar. Vale, ya peso menos. Ok. ¿Qué animal era ese? Ahora, ¿cómo sabes dónde estamos? Bueno. Va a ser un poco complicado. Pero bueno, la primera parte de nieve. Ah, debajo de esto. Ok. A ver si me recuerdo. Pues yo lo que hice fue minar un ascensor. Y ahora me quiero ir a la base. Pero que la idea es buena. Consumido el ascensor, vas minando. El problema está en que no tengo el combustible para el taladro. Me queda muy poco combustible. Cuatro, creo. Que son coal lo que necesita. Y así que tenemos que ver cómo lo podemos conseguir. No sé si lo puedo fabricar o conseguir. Yo creo que se puede conseguir. Picando, ¿no? Bueno, voy a la base, señores. Ha sido un vídeo corto. Espero que te haya gustado. He visto cómo funcionó lo del ascensor. Lo del ascensor. Y la idea buena de utilizar el ascensor para las minas. Voy a bajar. ¿Por qué me estoy quedando sin... Sin esta mina en el pájaro? Y es una mala idea bajarme aquí. Donde estamos llenos de muchos animales peligrosos. Vamos a tratar de cargarnos a tope. Si podemos, claro. Bueno, ya un poquito. Aquí me cargo mejor. Aparte que me he traído el pájaro que menos estamina tiene. Bueno, antes de despedirme quería mostrar un poco cómo tengo la casa, la base. Y quería mostrar que estoy construyendo cosas de cristal. Ok, me gustaría poner estas paredes aquí de cristal. Como veis que tengo ahí el ascensor para subir. Sería interesante arriba poner... Un palomar o algo de eso. No sé cómo lo veis. Creo que tengo paredes ya de cristal, ¿verdad? Que serían... Estos, ¿no? Ah, no las tengo hechas. Vale, vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Las ventanas de cristal. De verdad que me gusta mucho esto. Está quedando súper chulo. Súper chulo. Estructura, glass y windows. Ah, wall. Perdón, wall. Wall. Así que vamos a hacerlas. Las walls. Vamos a hacer 77. Porque se están haciendo más. Creo. No, no, no. Falso. No se están haciendo más. Lo que estoy haciendo aquí son los lingotes. Vale. Otra cosa que quiero aprender a hacer con los engrounds. Y no sé si lo puedo hacer ya. Son los armarios. Y no sé dónde los tengo. No sé si ni siquiera... Ah, no. No los tengo todavía. En 38. Voy a faltar. Bueno, señores. ¿Qué te está pareciendo? Mami, me gusta. Venga. Vamos a ver cómo quedan. Las paredes. De cristal. Una vez que las tenga montadas. Por ahora sí, pocas. Ahí. ¿Y el otro? Aquí, dale. Ahí. Muy bien. Vale, vale. Vale, vale. Porque así podemos ver mejor los bichos. ¿Dónde están ellos ubicados? ¿Qué os parece? Así que yo lo que estoy haciendo es rompiendo esto. Que le devuelve algo de madera. Ya no habría necesidad de hacer la ventana. Es más, vamos a ver si lo podemos hacer hasta aquí. A ver qué tal. Ya no habría falta de la ventana, ¿no? En teoría. ¡Uy, no! Sí, no. ¿Puedo quitar? Pues, destruirlo. ¿Quitar? ¿Destruir? Destruir si se puede. Vale, pues... Vamos a poner otro. Aquí. Vale, perfecto. Uy. Sí, aquí, aquí. Aquí. Ya digo que me gusta mucho la parte de... de arquitectura. Aunque no soy arquitecto. Pero mola, ¿eh? Mola, mola, mola. Vale, vamos a... Voy a ver si lo puedo terminar. Lo que pueda terminar con el material que tengo. Y luego lo vemos, ¿vale? Uy, he roto aquí un... un techo. No sé cuántos más me quedan. Así que no voy a poder poner más. Vamos a terminar de tapar esto. Bien. Bien. Uy, me mola mucho. Va a quedar súper chulo. La verdad que sí. Me estoy quedando corto de cristales, pero bueno. Mola mucho la idea. A ver cómo está quedando. Uh. Sí, very chulo. Very chulo. No se abre, claro. ¿Quién suena? ¿Veis? Bueno, pero está quedando bien. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, el cambio así de... El cristal con madera no se ve mal. Mientras termino de cambiar las otras piezas. ¿Verdad? Lo malo es que creo que me gasté todo el cristal. Y yo quería hacerme... Siempre me recuerdo tarde. Esto. Para ser cristal. Torpe. A ver si tengo arena. No tengo arena. No tengo arena. Ay, qué pena. Bueno, señores. Nada, yo lo voy a dejar hasta aquí. Estoy... Aunque aquí tengo hielo. Este es hielo. El hielo no, aquí. Vale, el hielo va abajo. El hielo va aquí. ¿Veis? Tenemos aquí hielo. 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 Snow. Vale, eso va a mantener... La... Eso con... A ver si este tiene comida. No tiene comida. Vamos a ponerle comida. Me preocupa mucho también no tener... No tener un... Un raptor. Pero bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya viste para qué puede utilizarse? De manera eficiente un ascensor. ¿Cuál podría ser una utilidad? Y nos vemos en el próximo video. Como les dije, besitos. Cuídate. Hasta el próximo. Buenísimo. Chau. Buenísimo. Chao. chula, chula, chula además voy a hacer una terraza mola, mola mucho